Música Allá en la hacienda del potrillo se registró una tragedia Murieron Jesús Cedillo y el tigre Francisco Heredia El tigre no respetaba, valiente y atravesado Al cerro se remontaba para robarse el ganado Vestido siempre de charro montaba su buen caballo Con sus espuelas plateadas sonriente y enamorado Jesús Cedillo era un hombre que trabajaba en el campo Tenía una mujer bonita que al tigre le había gustado Para evitar la tragedia la joven había pensado Darle su amor al malvado el tigre Francisco Heredia Música Mientras Cedillo cegaba la hierba de sus terrenos El tigre ya se llevaba a la mujer de sus sueños Música Cuando Cedillo lo sumó se fue enseguida a buscarlo Se remontó entre la sierra con intención de matarlo Música Y al pie de verdes nopales al verte se resolvieron De cerca los dos rivales De cerca los dos rivales y de balazos se dieron Música Cedillo fue sepultado abajo de uno solote Música Y el tigre fue devorado por cientos de sus pilotes Música Y aquí se acaba el corrido de tan terrible tragedia Del pobre Jesús Cedillo y el tigre Francisco Heredia Música Solo falta que tu me desprecies Solo falta que tu me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tu me abandones Mis amigos también me dejaron Cuanto amor he tenido y me olvidas Solo falta que tu te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tu has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otra me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Es el tiempo en el alma Que se pierda en el alma mentira Yo no sé pa' vivir sin consuelo Todo el mundo Todo el mundo me quiere y me olvida Solo falta que tu te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tu has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otra me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Limoncito, limoncito pendiente de una ramita Limoncito, limoncito pendiente de una ramita Dame un abrazo apretado Y un beso de tu boquita Dame un abrazo apretado Y un beso de tu boquita Al pasar por tu ventana me tiraste un limón Al pasar por tu ventana me tiraste un limón El limón medio en la cara y el zumo en el corazón El limón medio en la cara y el zumo en el corazón Limoncito, limoncito El limón medio en la cara y el zumo en la cara y el zumo en el corazón Limoncito, limoncito El amor para que dure ha de ser disimulado Limoncito, limoncito Indita por un trabajo me cobraste cuatro reales Indita por un trabajo me cobraste cuatro reales Indita no seas tan cara yo puse los materiales Indita no seas tan cara yo puse los materiales Limoncito, limoncito En un tiempo fuiste mi única ilusión Ay que tiempos tan felices y agradables Yo te amaba y te adoraba con pasión Pero ahora no te ruego más a ti Te entregué mi corazón y toda mi alma Hoy comprendo yo el error que cometí Al entregarte toda mi alma y corazón Que me hace que te odie más a ti Me dijiste con palabras muy sinceras Que yo era todo el dueño de tu amor Pero fueron tus promesas hechiceras Que me hicieron cometer un gran error Para que me haces recuerdo de esos tiempos Cuando eras tú mi única ilusión Aquí te dejo en las puertas del olvido En silencio sufriré yo tu traición Levantate de mañana Verás la calle remada Con lágrimas de tu amante Con lágrimas de tu amante Que pasó en la madrugada Dicen que llorar es bueno Cuando se quiere de vera Y si el amor es ajeno Solo ese consuelo queda Ay, 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 ay Ay, ay, ay Chínate los ojos negros Si mi amor te satisface No eres razón al aire Cada uno sabe lo que hace Al ver en la mañanita Los ojos que tanto quiero Mi corazón alborea Vamos al salir el lucero Ay, 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 ay Ay, ay, ay No creas que yo estoy alegre Porque ves que estoy cantando Si tú supieras sin grata Que por dentro estoy llorando Chinita por tus amores Por el mundo voy pelando Hay corazones ingratos Pero como el tuyo cuando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira compadre José Voy a decirte por qué Siempre me encuentras tomando Es que la ingrata se fue Nunca me dijo por qué Y aquí la sigo esperando Este maldito dolor Solo tomando licor Puedo aguantarlo en el pecho Por eso vengo a tomar Por eso vengo a tomar Para tratar de olvidar Que me ha dejado deshecho Mira compadre José Quiero decirte por qué Mi alma quedó malherida Es que al faltarme su amor Solo tomando licor No me he quitado la vida Música Que sentimiento me da Pensar que no volverá Sabiendo a cuánto la quiero Mira compadre José Si tú la ves Si tú la ves dile que Sin su cariño me muero Nunca me quiso contar Que me pensaba dejar Que me daría ese castigo Música Yo le entregaba mi fe Y ella compadre José Solo jugaba conmigo Música Mira compadre José Quiero decirte por qué Mi alma quedó malherida Música Es que al faltarme su amor Solo tomando licor No me he quitado la vida Música Música Que van buscando olvido Por otros dos Que no nos han querido Ya somos dos Sin rumbo Por la vida Miren, miren si hay Dios Que somos dos Que somos dos Y con la misma herida Por favor No me cuente su historia Tan igual Como la mía Somos agua Somos agua Somos agua De la misma noria Fuimos luz De la misma noria De un mismo día Ya somos dos Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Por la vida Miren, miren si hay Dios Que somos dos Que somos dos Y con la misma herida Música No me cuentes su historia Es igual que la mía Música Por favor Por favor No me cuente su historia Tan igual Como la mía Somos agua De la misma noria De la misma noria Fuimos luz De un mismo día Ya somos dos Sin rumbo Por la vida Miren, miren si hay Dios Que somos dos Y con la misma herida Música 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 Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento su latir Recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor Himno de paz Ya no habré entonces dolor Todo será felicidad Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento su latir Recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor Himno de paz Ya no habré entonces dolor Todo será felicidad No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón No, no Que no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento su latir Recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor Himno de paz Ya no habré entonces dolor Todo será felicidad Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento su latir Recordaré de su reír Tu vibración que fue Canto de amor Himno de paz Ya no habré entonces dolor Todo será felicidad No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón No, no Que no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón Yo soy un ranchero Muy atravesado Que juego mi vida Sin ningún temor Yo vengo de afuera Buscando a mi güera Que se fue con otro Burlando mi honor Ella me engañaba Y me descuidaba Llevándose a otros A mi propio hogar Si yo la encontrara Quizá la matara Para con su vida Limpiara mi honor Música 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 Por eso Por eso yo vivo Morir Morir Música 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 A Dios Música 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 Nací bajo un sol Nací bajo un sol ardiente Música 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 En una triste cantera Con las letras grabadas que diga Aquí quedo alguien que supo Que significa la vida Gozo del mundo a lo grande Y esta fue su despedida Música Cuando del mundo me vaya Yo no pienso llevarme nada Por eso mientras yo viva Le daré a la vacilada Al fin que por este mundo Solo vamos de pasar a Música Música Ay me mandas un suspiro Cuando tu de mi te acuerdes Rompe el aso que te oprime Y regresa si es que puedes Música Música Cuando vuelvas a mis brazos Te recibiré con flores Y con dulces melodías De los pájaros cantores No permitas No permitas que otras bocas Se deleiten Con tus labios Guarda para mi sus mieles Olvidemos Olvidemos los sagradios La distancia nos separa Por infamias El destino Pero juntos venceremos Lo escapuroso Lo escapuroso del camino Música Música No permitas que otras bocas Se deleiten Con tus labios Guarda para mi sus mieles Olvidemos Olvidemos los sagradios Olvidemos los sagradios La distancia nos separa Por infamias Olvidemos los sagradios El destino Pero juntos venceremos Lo escapuroso del camino Olvidemos los sagradios Olvidemos los sagradios El maldemos el tecnicos En la hija En la juventud El maldito Obispo Por infamias El destino El destino De las labios Y de las labios Tienes un mauro Que ni el vino me cura esta pena, pa' que pueda calmar mi dolor Si esa ingrata no vuelve conmigo, ni esta pena la puedo olvidar Voy a hacer por dejar este vicio, que me gano nomás con Tomás Solo a Dios yo le pido paciencia, y perdone mi fiel corazón Las mujeres y el vicio maldito, son la causa de mi perdición Si esa ingrata no vuelve conmigo, ni esta pena la puedo olvidar Voy a hacer por dejar este vicio, que me gano nomás con Tomás Las penas que traigo, que traigo en el alma No pueden curarlas, mil mares de vino Si sé que me ama, si sé que me extraña, y así sin embargo, no es mío su destino Es un laberinto, querer olvidarla, querer arrancarla de mi pensamiento Llevarla prendida, soñando sus besos, sintiendo su aliento No sé qué final, no sé qué final, pero hoy solo quiero tenerla conmigo Vivir su cariño, vivir su cariño, tan dulce y tan tierno Después no me importa, llegar al infierno Es un laberinto, querer olvidarla Querer arrancarla, querer arrancarla de mi pensamiento Llevarla prendida, llevarla prendida, de noche y de día Soñando sus besos, soñando sus besos, sintiendo su aliento No sé qué final, no sé qué final, no sé qué final, me prepara el destino Pero hoy solo quiero, tenerla conmigo Vivir su cariño, tan dulce y tan tierno Después no me importa, llegar al infierno Yo le pido a la vida A la vida de mi alma Porque tú eres mi vida Jovencita querida Cariñito no sabes Que tu ausencia he llorado Si te vas de mi lado Si te vas de mi lado No me digas adiós Ya sabrás cuando vuelvas Que mi ser ya no existe Que mi ser ya no existe Si me dejas tan solo Si me dejas tan triste Cariñito no sabes Si tu ausencia he llorado Si te vas de mi lado Si te vas de mi lado No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Cuando vuelvas Cuando vuelvas Que mi ser ya no existe Si me dejas adiós Si me dejas tan triste 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 Cariñito no sabes Que tu ausencia he llorado Si te vas de mi lado Si te vas de mi lado Si te vas de mi lado No me digas adiós Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedo Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando no hay reproche Que nos duela Se puede bendecir O maldecir Con música la luna Se desvela Y al sol Se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Yo quiero sonreír Quiero reír Si vamos a gozar Yo soy primero Al sol Que ellos les tocan De bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que hasta ahí Te haré perder El amor De todos mis amores Es la flor más suave De las flores Y me quiere compasión Mi lindo pedacito De corazón El amor De todos mis amores Es la flor más suave De las flores Y me quiere compasión Mi lindo pedacito De corazón Pa' qué, pa' qué decir Pa' qué, pa' qué fingirlo ¿A poco no es mejor así Que andar Que sí Que no A la moda Todos los quereres Enamoran con sus procederes Yo te adoro con razón Mi lindo pedacito De corazón A la moda Todos los quereres Enamoran con sus procederes Yo te adoro con razón Mi lindo pedacito De corazón Pa' qué, pa' qué decir Pa' qué, pa' qué fingirlo ¿A poco no es mejor así Que andar Que sí Que no Desde el día Que nos conocimos Juntamos Tu corazón Y el mío Nos hicimos El amor Sin andar Con rodeos Ni pretensión Desde el día Desde el día Que nos conocimos Juntamos Tu corazón Y el mío Nos hicimos El amor Sin andar Con rodeos Ni pretensión Pa' qué, pa' qué decir Pa' qué, pa' qué fingirlo ¿A poco no es mejor así Que andar Que sí Que no Pa' qué, pa' qué decir Pa' qué, pa' qué fingirlo ¿A poco no es mejor así Que andar Que sí Que no Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas Del carro Repletas De hierba mala Eran Emilio Vareda Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió sus documentos Les dijo De dónde son Ella era de San Antonio Un hembra Un hembra De corazón Y un hembra Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro Llantas cambiaron Allí entregaron La hierba Allí también Les pagaron Emilio Dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes Rehacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Con la dueña De mi vida Sonaron Siete balazos Camelia Emilio mataba La policía Solo halló Una pistola Tirada Del dinero Y de Camelia Nunca más Se supo nada Solo me siento contento Libre como el pensamiento Se acabó Se acabó Mi padecer Soy como la golondrina Donde quiera Formo nido Sin tomarle parecer Dicen que soy Un hablador Que yo me valgo Nada más De la ocasión Quisiera ver Quién es aquel Que pega el brinco Para darle un quemón Una vez por ser confiado al amor que yo adoraba Le entregué mi corazón Sin saber Sin saber que me engañaba Que mi amor Lo pisoteaba Con lo vi De su traición Pero por fin Pude vengar Todo el agravio Que me hiciera Esa mujer La hice sufrir La hice llorar Para enseñarle Que también sepa perder Solo tengo un sentimiento Que me asalta Que me asalta por momentos Y a veces Me hace llorar Es que no hace mucho tiempo Que murió Mi madrecita Dios me la Quiso quitar Fue la mujer Que me brindó Toda su vida Sin ponerle condición Por eso yo Le pido a Dios Que desde el cielo Me mande su bendición Vamos a un saludo Te ver Otra Un saludo Si Tenía que suceder, yo ya lo presentía Que te iba a perder, que me ibas a sacar De tu vida Pero alguien me hizo pensar Que eternamente tú, serías mía Y hoy que te vi con él, me pude convencer Que me mentías Que nada fue verdad Cuando en todo lugar Decías que me querías Pero que coraje me da Pensar que en tus ojos se miran Que te habla el oído Y que tú, cuando lo besas suspiras Pero que coraje me da Saber que no me necesitas Y que ya nunca más Mis labios besarán Tu piel de niña Era inuso pensar Que eternamente tú, serías mía Y hoy que te vi con él, me pude convencer Que me mentías Que nada fue verdad Cuando en cualquier lugar Decías que me querías Pero que coraje me da Pensar que en tus ojos se miran Que no me necesitas Que te habla el oído Y que ya nunca más Mis labios besarán Tu piel de niña Tú, cuando lo besas Yo no lo quería, pero de a poquito me fuiste ganando Y es que presentía, que sufriría tarde o temprano Hice lo imposible, por no enamorarme, por no hacerte mi amada Luché contra todo, contra tu sonrisa, contra tu mirada Hasta fui a pedirle al Señor Supremo que todo lo mira Que no permitiera que te hicieras parte de mi vida Pero fue muy tarde, porque de amor por ti hoy me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme De amarte, juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde, para borrarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarte En mi alma tú vas a seguir viviendo No me valieron rezos Ni parranda, ni sentir el calor de mil besos Y es que cuando el corazón se enamora No escoge lugar, persona ni hora Te amé, porque creo que ya estaba predestinado Y siempre te amaré Aunque nunca, nunca pueda tenerte a mi lado Pero fue muy tarde Porque hoy de amor por ti me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme De amarte, juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde, para sacarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarme En mi alma tú vas a seguir viviendo